Hoy en tu amiga, ya lo menta, ya lo pensé que es eso Viste otra vez Viste otra vez Viste otra vez Vaya Gracias Te lo vio Te quedaron pedazas Parece que se nos acaba el tiempo Ya estoy más grande y tú Cómo has cambiado desde que te vi No hay peor despedir Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime qué te parece No hay peor despedir No hay peor despedir No hay peor despedir Que estoy muriendo Y salida Aunque también estés muriendo Tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado Límite de la desolación No hay peor despedir No hay peor despedir No hay peor despedir No hay peor despedir